Fue la intervención de la señora Alexandra Abad Barahona, presidenta de la Asociación de Productores del Austro. De igual manera que con los otros intervinientes, solicitamos encarecidamente enmarcar su imposición. De un tiempo de 3 a 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un saludo afectuoso desde la SOA y el Cañar. Mi nombre es Alexandra Abad. Yo quiero saludar cordialmente a la señora presidenta de la Asamblea y todos los asambleístas presentes en la ciudad de Quito. He escuchado con mucho respeto todas las intervenciones. Algunas con un poco de inquietudes que me queda una sensación medio de un amargo porque no han sido, creo, ni estudiadas ni leídas el famoso proyecto de ley que venimos trabajando. Sí lo puedo decir desde el orgullo de que soy de profesión orgullosamente ganadera. Tengo la suerte de pasar en el campo, de vivir la realidad. No somos dirigentes, vivimos en territorio, palpando la necesidad de día a día de la gente del campo y de manera especial de las mujeres de zona rural, quienes trabajan en el campo, laboran siendo el motor fuerte del campo. Después de una ola de migración demasiado fuerte, los campos han sido abandonados, señores asambleístas, totalmente. Quizás esta noticia no les es nueva porque deben haberlo escuchado con mucha frecuencia. Pero debo decirlo, que el ahora, más que nunca, el campo necesita una ley que nos proteja. El sector ganadero está desemparado. Los famosos pequeños productores que tanto hablamos y escuchamos a nivel nacional somos desprotegidos, señores asambleístas. Si esta ley no pasa, no va a un debate urgente. Créanme que es la muerte anunciada y la sentencia de una quiebra total de todo nuestro sector. Represento a una asociación que trabaja en Azuay y Cañar. He recorrido muchas comunidades. He escuchado el lamento de mis compañeros ganaderos, gente humilde, gente de campo, mujeres que viven esperando su quincena, su corta quincena para poder alimentar sus familias. Es penoso ver que estas mujeres, al igual que yo, que somos ganaderas, hemos amanecido cuidando una vaca porque esa es la realidad. Amanecer cuidando desde la vaca como todo el resto había hecho sus pronunciamientos. La vaca no espera. La vaca no tiene la culpa y una gran obra literaria. Y es verdad, la vaca no tiene la culpa. Tenemos que trabajar los 365 días para llegar con ese poco dinero que nos queda y dar ayuda porque también somos fuente de empleo, como alguien lo dijo. Damos muchísimo empleo, peseciendo que somos pequeños productores. Sin embargo, estamos desde el inicio de este proyecto trabajando en mesas técnicas a nivel nacional, nosotros sí reuniéndonos, como alguien intervino y dijo que no se había dado jamás una reunión entre pequeños productores, ganaderos a nivel nacional y, cómo no, con los industriales. Creo que esta nueva dirigencia, esta nueva fase de nuevos dirigentes, frescos, nuevos, con otra visión, con un chip diferente, tenemos muy clara la ruta donde debemos seguir. Creo que hay que poner fin a este discurso barato de dirigentes falsos que han pasado y nos han hecho mucho daño. Dirigentes que han visto por su bienestar o su deseo personal, cuando no han visto la verdadera necesidad del campo y ni han mirado sus ojos para saber qué es lo que sucede o no sucede en el campo. Esta ley tiene que pasar. Señores asambleístas, es urgente. Hemos trabajado, como decían, mesas técnicas, mesas de trabajo, reuniéndonos con los industriales que han tenido la apertura de aceptar y escucharnos y nosotros igual. Hemos intercambiado, quizás no hemos estado de acuerdo en muchos puntos, pero sí se ha dado esta reunión, por favor. Hemos estado presentes en Quito, muchas de nuestras dirigencias. Vemos con preocupación que se trata de confundir acá en el Azuay y Cañar con el precio de sustentación y el precio de indexación. No, señores, seamos claros, necesitamos un precio base para que nosotros seamos protegidos. ¿Quiénes? Los que no tenemos voz. Somos los pequeños productores, quienes jamás hemos podido elevar nuestra queja. Peor por el miedo de que si nosotros nos quejamos o ponemos una denuncia, el día de mañana nuestra leche será botada porque no nos van a llevar. La cadena láctea somos todos, todos estamos juntos dentro de este contexto. Yo sí apelo a su buen criterio y su sensibilidad de que esto se aclare y se ponga fin a este tipo de malos comentarios de dirigentes que quieren echar esta ley abajo. No sé cuál es el afán. Los comentarios nos quedarán medio sueltos, pero darse atrás de esta ley sería perder el tiempo. Cuando hemos escuchado y hemos visto a Mariano Curicama, el doctor Mariano Curicama con toda su gente, trabajando, escuchando en territorio, señores, hablando, oyendo las necesidades de todos nosotros. Creo que es necesario y es urgente entrar a un debate y contar con el apoyo de ustedes. Esta ley no puede esperar más. Tendrá fallas para muchos, tendrá faltas técnicas, faltas jurídicas, etcétera, etcétera. Pero la necesidad la hablo desde desde el punto que somos pequeños productores con muchas necesidades, con muchas falencias y que a gritos pedimos que esta ley pase. Por favor, esta ley tiene que darse porque es el única que nos va la única que nos va a proteger a todo el sector y con beneficio para todo el país. Creo que es hora de hablar realmente las cosas claras. Los acuerdos ministeriales los hemos visto como alguien citó desde el 2013. Hemos visto desfilar muchos ministros, muchas autoridades y al final de todo esto hemos visto que estos acuerdos ministeriales no sirvieron para nada y han muerto a un escritorio y no se ha llegado a nada más. Necesitamos por justicia un precio justo a nuestra actividad, en donde sí veamos valorado nuestro esfuerzo de amanecer, de estar con las vacas al cuidado, de mantener estos animalitos nobles que son nuestro motor del campo. Yo apelo por favor a todos ustedes nuevamente a que vean esto como una sensibilidad al campo nuevamente, que es urgente. No es necesario ir a un debate o buscar siete pies al gato, como se dice vulgarmente. Necesitamos ahora, es hoy, ahora. Voten por favor, porque es el ruego de mucha gente que está desesperada. Desesperada, al borde de la quiebra, sí señores, al borde de la quiebra porque no damos más. Los insumos han subido disparadamente, todo está por lo alto y yo creo que producir para nosotros es lo menos que se puede hacer un precio justo. Creo que el motivo sería o la motivación sería para todos nosotros como pequeños productores volver de nuevo al campo con un precio digno. Con 50 centavos creo que vuelven las esperanzas al campo y habrá mucha gente que quiera retornar al campo. Creo que esa es la base y el principio de esta intervención mía. Pedimos el favor, hemos venido trabajando en capacitaciones, en montones de situaciones que ponemos a todos los pequeños productores en la mesa para que ellos vean que tienen que legalizarse, tienen que salir de la informalidad, pero también necesitamos del otro lado de la industria. Es hora de caminar juntos, la industria y los ganaderos. Terminemos con este discurso de división que estamos en confrontación todo el tiempo. Yo vengo del discurso en el cual vamos juntos de la mano. Trabajemos totalmente unidos, industriales y ganaderos, ambos nos necesitamos. Y toda la cadena láctea debe regularizarse. Pedimos nuevamente su sensibilidad para que este proyecto sea digno de que la gente del campo tenga un precio justo para nuestra actividad. Nuestra gratitud al doctor Mariano Curicamo, quien ha sido la persona que ha puesto el impulso a recorrer con bienes y personas y escucharnos todo el país nuestras necesidades. Agradezco a todos por el tiempo hasta aquí mi intervención. Muy amables, gracias, buenas noches.